Vámonos con el INEFI, mientras tanto, que sigue activo Mr. Julio Ernesto Castro. Así es, el Instituto Nacional de Educación Física trabaja desde ya para impulsar iniciativas pendentes a impulsar y promover una educación de calidad y el deporte con la integración familiar. Para tales fines, el nuevo director del INEFI, Alberto Rodríguez, suprimió este jueves un convenio de colaboración tripartita con la Asociación de Instituciones Educativas Privadas y la Lía Deportiva Escolar. Este acuerdo fue suscrito en la sede del INEFI por su director ejecutivo, Alberto Rodríguez, mientras que los doctores Víctor Alejandro Villanueva y Jorge Luis Peláez firmaron en calidad de representantes de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas y la Liga Deportiva Escolar. Definitivamente, Alberto Rodríguez dinamizando lo que es el Instituto Nacional de Educación Física. Pero vamos a escuchar los detalles de este acuerdo. Bueno, nos sentimos hoy muy contentos, muy rejocijados porque con apenas dos semanas de gestión aquí en el Instituto Nacional de Educación Física, estamos dando un paso gigante. Y yo quiero decirlo públicamente al país y agradecer a la Asociación de Instituciones Educativas Privadas y a la Liga Deportiva Escolar porque estamos haciendo un acuerdo, primero entre amigos, segundo entre personas que creen en que trabajando para la juventud del país vamos a conseguir muchas cosas buenas, muchas cosas importantes para el presente y el futuro de nuestro país. Y también que tanto la Asociación de Instituciones Educativas Privadas como la Liga Deportiva Escolar creen en nuestro eslogan, que el deporte y la educación es una fórmula ganadora. Estamos muy contentos con nuestros amigos aquí de esta situación y de este acuerdo que estamos firmando aquí en las instalaciones de la sede central del INEFI, aquí en la capital dominicana. Y sé que desde hoy en adelante van a pasar muchas cosas importantes para la educación física y el deporte escolar. Realmente en el día de hoy para nosotros desde la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, INEP, y desde la Liga Deportiva Escolar, LIDE, hemos recibido un gran apoyo en el día de hoy con la firma de este acuerdo donde se unen voluntades en crear un espacio adecuado para que el desarrollo del deporte escolar sea una prioridad entre las instituciones educativas, así como lo ha sido la calidad académica y el deporte como parte de la educación integral que debe de formar a cada ciudadano. En este día hemos recibido y agradecemos mucho el apoyo del señor director del INEFI, el señor Alberto Rodríguez, en el sentido de que unir esfuerzos va a lograr unos resultados en la sociedad que va a conllevar inclusive a que los jóvenes de nuestra sociedad tengan otra alternativa que no sea solamente la que encuentran en los sectores marginados, sino crear ese espacio donde ellos puedan desarrollarse de la manera más adecuada. Agradecemos la acogida que nos dan en el día de hoy y nos comprometemos a trabajar unidos para lograr este objetivo. Muchas gracias. Desde este contexto, el momento es de gran regocijo para el país porque estamos diciéndole a la sociedad dominicana que hay una sola visión de lo que es la educación entre lo que es público y privado y a la vez son prácticas que nosotros con todo el júbilo fomentamos desde el hecho de la vinculación y asociación público y privada que ha sido también una agenda delimitada por la presente administración de gobierno de la República Dominicana. Y en este contexto, la INEP como asociación que reúne a más de 160 instituciones educativas privadas del país y que a la vez generará una vinculación con empresas mediante lo que es la Liga Deportiva Escolar, estaremos creando unas plataformas, unas bases esenciales para lo que es brindar oportunidades a los jóvenes dominicanos de que puedan desempeñarse de manera competitiva, de manera organizada y sobre todo proyectar sus habilidades en lo que tienen que ver las distintas disciplinas deportivas de la educación física que no solo están fomentadas en el currículo que administra y gestiona el Ministerio de Educación, sino que también están delineadas en el interés, en la competitividad que nuestros jóvenes pueden proyectar. Es decir, que es un día de regocijo, es un día que genera un hito para la sociedad y para el país y es un día que estamos creando unas bases que hasta, como he señalado en un principio, hasta el momento nuestro país no había tenido este tipo de iniciativas. Este convenio tiene varios objetivos que es buscar, coordinar, desarrollar e implementar actividades que generen las capacidades técnicas y productivas necesarias para la consecución de los torneos intercolegiales en sus diferentes disciplinas deportivas. Bueno, felicidades para Alberto Rodríguez por todas estas iniciativas que, como él dice, en apenas dos semanas ya va bien encaminado en trabajos de rescate de la educación física en las escuelas dominicanas. Bueno, está dando el amigo Alberto Rodríguez una demostración de gerencia. Lo vuelvo y lo reitero y no me voy a cansar de decir, usted puede no tener las calidades técnicas para usted dirigir algo. Si usted es buen gerente, usted puede movilizar, usted puede armonizar, usted puede ejecutar rápidamente, como lo ha hecho el que ha revitalizado el INEFI. Nosotros, Lalo y yo, aquí en principio, cuando Julio Ernesto no estaba con nosotros, trajimos hasta dirigentes de INEFI con un conflicto interno, habían dos direcciones, el director oficial y un ala que era el que mandaba adentro, y nada hacia afuera. Era una cuestión burocrática hacia adentro de la institución. Y los planteles en inercia. Y los monitores, los profesores de educación física en el aire. Y una incertidumbre, y una persecución, y bueno, aquí no llegaron cartas. No, no, pero de muchísimos técnicos valiosos, como Matilde Guerrero, como Juan Matos, que son personas y técnicos, que usted puede estar seguro, que Alberto les va a sacar el máximo provecho. Igual que a él, como José Antonio Joa, que es otro de los reputados técnicos que hay ahí dentro. O sea, Matilde vivía quejándose. No, Matilde estaba en un estado de desesperación. Porque yo conservo dos comunicaciones que me envió, y que tuve que incluso hacer, hablar con, hacer unas gestiones, porque digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Con una gloria nacional como Matilde, ¿por qué? Entonces, llegó Alberto. Oh, pero inmediatamente está caminando el INEFI. Así es. Sorpresivamente caminando el INEFI. Enhorabuena. Y usted va allá, y hay un movimiento, y hay un ambiente, de, como de, un aire como de, estamos trabajando como de libertad, como que estamos. Y de camaradería, de trabajo. Porque él fue a cada departamento, y fue y habló, suéltense, cualquier cosa, vayan donde mí, dígamelo, si me ven en el pasillo, pueden hablar conmigo, porque eso es. Esa es la idea. Bueno. Enhorabuena. Para Alberto Rodríguez. Mire, yo creo que el día de las elecciones yo mejor no voy a ir. El día primero yo mejor no voy para el comité. ¿Por qué? No, porque es que yo tengo demasiados intereses encontrados. Ah, bueno, sí. Yo tengo demasiados amigos. Como director de la emisora. No, no, no. No, no es como director de nada. Jusuf, TV, Jusuf. Que tengo demasiados amigos. Por ejemplo, Radamé y Freddy van, ese es un match. Radamé y Tavares, de natación. Los vecinos. Y Freddy. Y son vecinos. Y entonces van ellos dos. Radamé equivocó por una rabieta que hizo, y cruzó. Radamé, si perdió Radamé, igual. Pero ahí hay una situación que tienen que, vamos a ver cómo sale ese asunto ahí. Radamé fue una rabieta. Miren, Nelson y Ramos, los dos son míos. ¿Cuál? Nelson y Ramos. Killing y con caché. Como un hombre. De caballeros, trajes, elegantes y opal jean. El jean de la actualidad, el jean de la moda, el jean de los deportistas. Opal jean.